Y semineros, la Santa Sabina contra el bandolero, 250 varas, saludos a la familia Galván de Oklahoma y a la familia Moreno Rodelo, ahí está, solo Santa Cecilia, vamos a la repetición. Ya sé, dirán que Márquez, su flamante corredor, ahí los espera en la pinta, a quien se sienta mejor.